Yo, lo que sucedió, lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió, un día se murió, puedes tener la otra y sigo siendo yo, sigo siendo yo, va, te va a perder si tú te dejas sola, va, es que conmigo tú te vas a toda. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hicimos otra vez. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hicimos otra vez. Y yo me la como toda, su cuerpo me se va pa' soa, ella pa' donde me dicen pa' que va' a volver, y termina corriendo la el, y tú quieres que te busque en la calle, inventemos un secuestro donde tú seas la única rehén, lo que tú sientes por él murió, amén, en tu mensaje estaba escrito pa' estar a joderle sed. Y cada vez que yo a ti te busco, voy con duco, voy en el camino pa' dobarte, no sé qué te enseño ese truco, mami no es justo, contigo me busco la muerte. Y mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hicimos otra vez. Y yo me pide que la castigue, esto pa' hacer cosas malas conmigo, aunque a veces cruzamos lo prohibido, solo quedamos como amigos. Si yo te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shawty, te vas conmigo después de este party, es que él no sabe cómo trabajar en ese party. Tú me dices, así que tú me dices, acuérdala tu bellagueras que me avices, pa' que mi cama otra vez te bautice, cuando quieres que te haga lo que ella te dice. Si yo te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shawty, te vas conmigo después de este party, es que él no sabe cómo trabajar en ese party. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar lo que ella ve, él como yo no te aparte, dime si lo hicimos otra vez. Dime si lo hicimos otra vez. Yo no quise que fuera un body girl, pero quiero que me llames pecho al medio otro amador. Anestesia pa'l amor, pero si te deja sola va a pagar por el error. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción, tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar, para que seas mía completa. Yo sé que flaquea siempre que nos vemos, pa' mí que se dio cuenta del neuleo. Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan. Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción, tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar, para que seas mía completa. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez. Él como yo no te aparte. Dime si lo hacemos otra vez. Lo que sucedió, lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió. Un día se murió. Puedes tener la voz, tú y sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Va, te va a perder si te deja sola. Va, es que conmigo tú estabas toda. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar desde aquella vez Él como yo no te parte, dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidar desde aquella vez Él como yo no te parte, dime si lo hacemos otra vez Ni yo, ba, flau mi once Flula, Moa, Lenny, Rao, D.A. Santo Niño, ba, ba, ba